¡Yopa! Chula tu camiseta, no tendrá eso de nada que ver con el WOMAT. Mine, no tengo palabras para expresar lo bien que me lo pasé con la música étnica de diferentes lugares del mundo el fin de semana pasado. Y por cierto, ¿qué tal tu festival de arena negra? Pues imagínate, eso de poder hacer un concierto en la playa y bailar y cantar sobre la arena de Gran Tarajal, es todo un lujo. David Mine, veo que disfrutaron de dos de los festivales más movidos del año en Canarias. Pues sí, la verdad es que fue una pasada. Ojalá volver. ¿Y si comenzamos el programa de hoy con lo vivido el fin de semana pasado? Pues que siempre nos das buenas alegrías. ¡Comenzamos! Playa y buena música. Así se podrían resumir las dos intensas noches en las que el festival arena negra puso a bailar y cantar a todo Gran Tarajal. Too many drugs, muy poco espíritu, and I love drugs, and I love espíritu, ven a bailar. Ven con tu espíritu, no existe más. Para mí cantar en una playa es lo más increíble que he hecho en mi vida. No lo he hecho nunca y tampoco he bajado nunca a las islas. O sea que estoy súper contenta de estar aquí. Además, todo el mundo es súper amable y la gente sonríe mucho. Y a mí me encanta. Y no sé, tengo ganas de bañarme en la playa, la verdad. Siempre en toda mi carrera el público canario es especial, pero este año ha sido como el recoger mucho, mucho cariño. Lleva muchísimos meses esperando el poder venir a Fuerteventura. He tenido un verano, una temporada muy canaria y este es el colofón a esta temporada y todo el mundo me ha hablado muchísimo de este festival. Y hoy lo estoy comprobando, aunque todavía queda, pero ya nada más en la prueba de sonido, digo que es la prueba de sonido más bonita del mundo. Por si volvieras aún me queda en una esquina, la esperanza que retrasa mi condena. Por si volvieras aún me queda ese silencio y esas manos que una vez fueron las mías. Por si volvieras, por si quieras enredarte una vez más entre mi cuerpo. Hay tantos besos y promesas presumiendo de grandezas que hoy mendigan sin rumbo. En las palmas de Gran Canaria no se quedaron atrás. El Womath llegó cargado de músicas del mundo, pero también Canaria. ¿Cómo lo vivió el público? Yo creo que la música es súper necesaria y es un medio para comunicarnos y para expresar un montón de sentimientos y cultura y demás. Con lo cual creo que son eventos que se tienen que promover y sobre todo incluir a músicos canarios también, que es muy importante. No solamente de otras culturas, que es muy enriquecedor, sino también a los músicos y a los artistas canarios. El Womath de este año es espectacular, es precioso. Por ejemplo, el Faraka que está tocando ahora en el Boulevard es precioso. Es la música africana que a mí me gusta escuchar. La zona es muy amplia, nos podemos mover de escenario y la verdad es que es muy cómodo. Me gusta mucho el de este año, llevamos muchos años pidiendo y se nota este cambio. Pues que escuchas cosas que no has escuchado, que no escuchas normalmente, entonces quieras o no te abre un poco la perspectiva y está muy bien. Es un festival que a mí particularmente me encanta. Siempre tienes para hacer durante todo el día, tanto para infantil como para juvenil, pueden venir gente de todas las edades. Es un plan perfecto para amigos, de hecho nos vamos a ir ahora a comer algo. Evidentemente esta edición abierta sin tener que controlar los espacios como el año pasado por las restricciones que había, es mucho más agradable y volvemos a disfrutar de un festival como era antes. ¡Viva el Womath! 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 La explosión de la diversidad le da la mano a la cultura y a la libertad para aterrizar en Fuerteventura con intención de no dejar a nadie indiferente. ¿De qué hablamos? Pues del Be Free Fuerteventura. Be Free Fuerteventura es un festival de cultura LGTBI, de diversidad, de celebración y también de compartir espacio público en Puerto del Rosario que se convierte en la capital diversa de Fuerteventura. Música, teatro y una gala drag muy especial, única en el mundo que se llama Aquadrag. Pues este sábado y domingo vamos a tener el concierto Be Free con Soraya, con La Prohibida, que es la primera vez que visita la isla, y con DJ Mercurio, una noche diversa, distinta, divertida para compartir entre amigos. Música, todo lo que viene de ti, todo lo que me hace sentir es tu amor. El domingo, aparte de un pasacalle, vamos a disfrutar de la primera gala Aquadrag, donde seis drag van a disputarse en la playa. Una corona distinta a todas las demás, una corona que consiste en no mojarse y no acabar dentro del agua. Es muy importante el trabajo visible que hacen colectivos como Altijay a la hora de afrontar un festival de este tipo, que va más allá de la propuesta cultural y festiva. Transmite valores, valores de familia diversa, valores de seguir educando, en compartir espacios públicos. No podemos perdernos este evento en Fuerteventura porque nos invita a encontrarnos, invitan a la diversidad desde todos los puntos de vista. Así que les esperamos en Be Free, Fuerteventura. Te quiero a ti, por miles de razones, yo te quiero a ti, porque cuando me besas me haces tan feliz, no sé mentir. Te quiero a ti, a ti, a ti, te quiero a ti. A muerte es una pieza de danza en la que las hermanas Gresting afrontan su propio fallecimiento. Bailan, pero también hablan y cantan con un objetivo, desvelar el significado de la frase hecha que da título al espectáculo. A muerte. ¿Tú te crees que ese hombre, ese hombre es más feliz que yo que tengo un CEA y visa de 1986? A ver, yo no digo que sea más feliz que tú, pero que tú deberías ir pensando cambiar el coche, también te lo digo. Hombre, yo debería, no, yo debería, yo he tratado de venderlo, yo he tratado de venderlo, le puse un cartel por detrás que decía, se vende, y vino uno y me puso debajo, ¿a qué no? ¿Se acuerdan del Regia Comedy? Ay, qué nostálgicos se nos ponen. Tranquilos, que les vamos a sacar una sonrisa porque aunque el local ya no esté, su programación continúa con los monólogos por bandera y con una invitada muy especial. Te lo digo yo, te lo digo yo, mira, yo soy feliz porque no estoy pendiente del dinero, ¿por qué? Porque no lo tengo. Ah, vale. Petit Lorena trae siempre sorpresas porque es verdad que hay monólogos que repito, que mantengo porque si no los hago me pelean y me dicen, pero ¿cómo nos has contado la fantasía del submarino? ¿Cómo nos has hecho el chalo? No sé qué. O sea, siempre hago un refrito de mis grandes éxitos y siempre ahora traigo un montón de material nuevo porque, claro, siendo palmera, tú imagínate, tengo material explosivo. Pues, ¿dónde estamos? En el antiguo cine de San Andrés. No me digas que no es un espacio increíble que yo desconocía, con lo cual, ¿y por qué estamos aquí? Porque Petit Lorena viene con su espectáculo, La Gran Petit, aquí, a este lugar donde la gente se puede sentar como si fuera en un antiguo cabaret, ¿sabes? Donde hay mesas y sillas y pueden ver el espectáculo. Yo creo que, vamos, que tenemos que estar aquí. Yo me comprometo a estar una hora y pico, hora y media, dándolo todo para que la gente desconecte, se divierta y no piense en nada, nada más que en el cachondeo y en el desternille del espectáculo. Eso es un compromiso que yo pienso que yo debería estar subvencionada, los cómicos en general deberíamos estar subvencionados, o que los médicos de cabecera pudieran recetarnos. O sea, vayos usted a ver el espectáculo de Petit Lorena en San Andrés el día 19 de noviembre. Los médicos de la Seguridad Social, por favor, hagan receta. ¡He perdido a mi novia y a mi mejor amiga al mismo tiempo! Bueno, 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 pero mira, vamos a ver, te has gastado, te has gastado, de verdad, o sea, te has gastado como 300 euros, vamos, vamos, te vas a sentir mucho mejor, ¿a que ya te sientes mejor? ¡Sí! ¿Cómo que 300 euros? Bueno, más o menos, sumándolo todo... ¡Ay, Dios mío! ¿Pero para dónde vas ahora? ¡A devolverlo todo! Despistados y despistadas del mundo. Sábado 19 de noviembre, Antiguo Cine de San Andrés, Petit Lorena, La Mua, reserva sus entradas ya, garantizo una hora y pico de... ¡Está! Bueno, hoy les traigo una adivinanza muy, muy sencilla, me he aliado con Ali, así que, ¡atentos! ¡Qué cosa está llena de bocadillos y no es un bar! Efectivamente, se los he puesto muy fácil, hablamos del mundo de los cómics. Ali, ¿qué nos traes hoy en este género tan especial? Te tengo una sorpresa, Mine, y es que he conseguido al mayor experto en cómics del archipiélago. Bueno, pues qué buena pinta, ¿no? ¡Vamos allá! Hoy vamos a hablar de tres cómics de géneros diferentes publicados recientemente en España. El primero de ellos es del género de superhéroes, y es que aprovechando el estreno de la segunda parte de Pantera Negra, Wakanda Forever, Panini Comics ha publicado Shuri, un cómic centrado en la hermana menor de Chala, el Pantera Negra principal del universo Marvel. Y es que cuando este desaparece, ella se verá obligada a decidir si quiere seguir tomando el manto de Pantera Negra. Un cómic que, a pesar de que está destinado para jóvenes adultos, tiene un cierto pozo de madurez y profundidad, a la vez que Shuri intenta encontrar su lugar no solo como hermana, sino como heredera y como mujer del trono de Wakanda. En segundo lugar, vamos a hablar de un clásico entre clásicos, pero que hasta hace muy poco no tenía una adición a la altura en España porque lleva muchísimo tiempo descatalogado. Y es Calvin y Hobbes. Son tiras cómicas protagonizadas por un niño de 6 años, Calvin, junto a su tigre de peluche mascota, que él mismo da vida a través de sus ojos infantiles, por así decirlo, y también para nosotros los lectores. Uno podría pensar que esto es un cómic infantil, pero realmente no exactamente, porque tiene muchas dosis de ironía, de insurgencia, de rebeldía social, y que si tenemos entre nuestros espectadores a alguien que le guste más falda, pues encontrará un símil en el cómic norteamericano. Y por último, vamos a hablar de un cómic radicalmente diferente, que es La vampira de Barcelona. La vampira de Barcelona narra los escabrosos acontecimientos sucedidos en la Barcelona del siglo XX, y es un cómic con tintes de género negro, oscuro, bastante terrorífico por momentos, donde se nos narra el secuestro de niños a manos de una mujer y toda la investigación policial que ha acontecido a raíz de ahí. Un cómic, lo he dicho, bastante escabroso y que probablemente dará escalofríos a más de uno y más de dos. Hay oportunidades que se dan pocas veces en la vida. O te subes a la nave de los cómics o te lo pierdes. Ah, ¿que no saben de qué estamos hablando? El Premio Nacional del Cómic, Javier Olivares, ha inaugurado una exposición fantástica en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. El artista ha trabajado en diferentes cabeceras como El País Semanal, El Mundo o El Boston Globe, y por si fuera poco, ha llevado a cabo la producción de libros ilustrados infantiles y para adultos. ¡Súbanse a la nave, que esto acaba el 27 de noviembre! David, ¿sabías que mañana se celebra el Día Mundial de la Infancia? ¿Cuándo? Pues mira, no tenía ni idea, me lo apunto. De hecho, se celebra porque el 20 de noviembre de 1959 se publicó la Declaración de los Derechos del Niño con un objetivo, fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas del mundo y promover su bienestar con actividades sociales y culturales. ¡Madre mía, Alice! Es que sabes de todo, eres como el libro gordo de Petete. No tenía ni idea de eso, pero me la apunto. Y bueno, hablando de los más peques, ¿sabrías decirme cuáles son los eventos culturales que hay para ellos esta semana? La Roca Misteriosa de los Fraquels nos invita a una aventura mágica donde la diversión está asegurada, pero surgirán ciertos contratiempos propios de la actualidad que nos harán reflexionar. La Roca Misteriosa de los Fraquels es un espectáculo familiar, musical, que está ambientado en la mítica serie de los Fraquels Rock de los años 80, que todo el mundo recuerda por esa mítica canción que es Vamos a jugar. Hablamos de medio ambiente, hablamos de trabajo en equipo con estos divertidos personajes que viven debajo de la tierra y son como esos seres vivos que también están trabajando por un mundo limpio, por un mundo mejor, que cada uno tiene su misión en este planeta y no solamente los humanos, somos los que estamos sobre él haciendo todo lo que estamos haciendo. Todo lo que hacemos tiene una repercusión. Y eso es lo que vemos en el espectáculo. Pero a su vez, dentro de lo divertido que es con los personajes, dentro de la historia que se busca para solucionar este problema, junto con el público, los niños y las familias y las niñas que vengan a verlo, pues también hablamos de pequeños objetivos o conflictos que tienen. Por ejemplo, hay un personaje que hemos trabajado desde una base con autismo, con Asperger, para introducir a esas personas con otras capacidades dentro del escenario, así como también hablar del reconocimiento de las emociones, pero desde un punto divertido, desde un punto del descubrimiento. Y bueno, también tenemos otros personajes, porque quien conoce la serie saben que estaban los míticos Curris, que son esos personajes a su vez más pequeñitos que estaban dentro de la roca, que también aparecen. Nos llevaremos una sorpresa con esos personajes, que son como los más pequeñitos dentro del personaje, y la montaña de basura, que también es un personaje muy presente dentro del espectáculo, que también tiene una gran frustración como montaña de basura. ¿Y qué he interrumpido? Es que estaba leyendo esta carta que he encontrado de mi abuelo. ¿Una carta de tu abuelo? Sí. ¿Y a carta de tu abuelo? Sí. ¿Y qué dice? Pues no lo sé, es como una metáfora o algo así. Oye, que estaba buscando un imperdible, porque esto es imperdible, la roca misteriosa de los fracques. ¡Ven a los fracques! 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 Las divertidas aventuras de la pequeña aborigen Arminda llegan a la casa de los coroneles. En esta ocasión, la protagonista se enfrenta a un terrible corsario portugués conocido como Ojo Negro. Tras la representación, niños y niñas podrán disfrutar de un taller de títeres. Durante miles de años, el vínculo entre mis hijos y yo fue perfecto. Ahora, una presencia oscura amenaza con destruir el Amazonas. La pequeña Aimbo vive en lo más profundo de la selva amazónica. Tras perder a su madre, emprende un viaje para salvar a su pueblo del poder destructor del Hombre Blanco. La acompañan sus dos guías espirituales, un avispado armadillo y un campechano tapir. Solamente tienes que creer en ti misma. Pues después de este repaso por todos los eventos de las islas, para todos los públicos, edades e incluso lugares de residencia, yo ya no sé qué nos queda por ver. Pues muchos más festivales, conciertos y obras de teatro. Lo que está claro es que las islas están en plena evolución cultural y nosotros estamos aquí para contarlo. Y te digo, menos mal que tenemos a nuestra inteligencia artificial que nos pone al día de todo. No sé qué haríamos sin ti, Ali. Echarme de menos. Pero no les voy a dejar tranquilos, porque mañana vuelvo con una agenda cargada hasta los topes. Bueno, pues lo que está claro es que ustedes que están en casa no se lo pueden perder. No. Adiós. Chao. Tienes発 4 3 3 4 5 5 5 6 Se